Oye, y si en algún futuro tienes la oportunidad de participar de la Universidad del Mañana en algún puesto administrativo, ¿cuál sería y por qué? Pues rectoría, ¿no? Bueno, estamos aquí en rectoría porque pronto estaremos celebrando lo que es la Universidad del Mañana. Y para todos aquellos que no saben en qué consiste esta actividad, es una actividad que organiza la Universidad de Montemorelos, en donde todos los estudiantes de último año de carrera tienen la oportunidad de tomar el liderazgo y participar de algún puesto administrativo durante todo un fin de semana. Por eso saldremos al campus a preguntar a los estudiantes cuáles son sus expectativas para esta Universidad de Mañana. ¡Acompáñenme! Esto es... ¡Al cien! 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 Esto es... ¡Al cien! Pues nos encontramos aquí nada más y nada menos que con la vicerectora académica del mañana, Lili Pimentel. Lili, la Universidad del Mañana se acerca, ya estamos a unos días, es este fin de semana. ¿Qué expectativas tienes? Especialmente tú que estás ejerciendo pues este cargo, ¿no? Pues yo creo que la Universidad del Mañana más que solo como de que, ¡ay, sí voy a agarrar un cargo y así! Las expectativas que realmente tenemos es cumplir los objetivos que tenemos de ese cambio que quisiéramos que realmente en una Universidad del Mañana hubiera. ¿Y estás nerviosa? Algo... Es decir que no, la verdad, sí. Pues Lili, mira, te deseamos todo el éxito del mundo y que pues pueda ser un éxito esta actividad y que pues los estudiantes puedan disfrutar y aprovecharlo al máximo. Bueno, estamos aquí con... Morelia. Alexa. Chicas, ¿qué estudian y en qué semestre van? Odontología sexto semestre. Igual, odontología sexto semestre. Perfecto, chicas. Como saben, este fin de semana se acerca la Universidad del Mañana y yo les pregunto a ustedes, ¿qué expectativas tienen? Pues yo creo que tenemos bastantes expectativas con las diversas actividades que se van a realizar, como la carrera de colores, pues de hecho yo voy a participar como monitora de mi pasillo, pasillo de... ¿En serio? Oye, ¿y cómo te sientes al respecto? ¿Estás nerviosa? ¿Qué quisieras realizar como monitora? Pues, no, no estoy nerviosa, pues voy a pasar lista. Y quizá pues si se puede hacer alguna actividad entre nosotras, no sé, realizar así como que un convivio en la noche para socializar, porque pues la verdad no es como que hagamos muchas actividades, entonces me gustaría implementar eso. ¿Tú? Pues también estoy emocionada por la carrera de colores, para participar con mis amigos, porque pues no hay muchas actividades todo el tiempo en la uni, entonces eso es como que es fuera de lo común. Y también estoy emocionada pues por mi roomie, que va a participar, y porque es mi roomie, y me va a hacer el paro, yo creo, como monitora. Se va a dejar salir. Se va a dejar tarde. Se va a dejar tarde. Bueno chicas, y si ustedes en un futuro, porque todavía no están en último año, tuvieran la oportunidad de participar en la universidad de mañana, sabemos que tú estás participando de monitora, pero a lo mejor en un futuro puedas ejercer otro cargo, ¿cuál les gustaría y por qué? No sé, quizás en mi facultad, como secretaria o coordinadora o algo así, estaría chido. ¿Y tú? Pues igual, no sé, algo que tenga que ver con el don, no imprese, no sé. Estamos aquí con... Yaret. Yaret, ¿qué estudias y en qué semestre vas? Estoy ya en cuarto año y estoy ingeniería industrial y de sistemas. Yaret, Mina, como sabes, ya se acerca la universidad del mañana. Te pregunto, ¿qué expectativas tienes sobre esta actividad que se estará llevando a cabo este fin? Bueno, pues esperamos que sea algo muy divertido y de hecho, pues estamos ahí colaborando también, vamos a ser parte de la universidad del mañana en la facultad y esperamos que el legado que haya sea permanente y siempre recuerden a esta universidad del mañana. Oye, ¿y exactamente qué puesto es el que vas a estar ejerciendo? Bien, pues vamos a ser secretario académico, ahí vamos a sustituir esa parte y pues promoviendo ahí las clases con los alumnos y que sea divertido también, que sí tengan clases, pero que a la vez sea divertido y que siempre recuerden esto. Nos encontramos aquí con Joan. Joan, ¿qué estudias y en qué semestre vas? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joan Rueda y estudio Diseño y Comunicación Visual en octavo semestre. Perfecto. Joan, como sabes, ya se acerca la universidad del mañana. ¿Qué expectativas tienes? Bueno, la verdad estoy muy emocionado por la universidad del mañana, sé que hay proyectos muy geniales, muy chéveres y sobre todo que están enfocados en los estudiantes, ¿no? Es esa época en que los estudiantes pueden tener un poco más de ese privilegio de recibir algunas responsabilidades que tiene la universidad. Oye, y como escuché, estás en último semestre. ¿De casualidad estás participando en algún puesto administrativo? Buena pregunta. De hecho, tengo dos, coordinador de la carrera y también voy a ser el gestor de trámites migratorios para alumnos extranjeros. Oye, qué cool que estés en dos puestos. ¿Y cómo te sientes? ¿Qué esperas lograr estando en estos puestos? Hay muchas cosas, muy poquito tiempo y también poquitos recursos, ¿no? Pero uno de los proyectos grandes que tenemos es la cápsula del tiempo. Es una huella en el futuro, así que seguramente ustedes estarán participando o si van a participar, así que lo salimos a que lo hagan. Bueno, estamos aquí con Keila. Keila, ¿qué estudias y en qué semestre vas? Estudio la carrera de Psicología Clínica y voy en el segundo semestre. Oye, como sabes, este fin de semana se celebra lo que es la universidad del mañana. ¿Qué expectativas tienes? Pues la verdad espero que hayan actividades muy chiles, porque en general no esperaba nada, así que espero que puedan superar mis expectativas sobre lo que voy a hacer. Oye, y si en algún futuro tienes la oportunidad de participar de la universidad del mañana en algún puesto administrativo, ¿cuál sería y por qué? Pues rectoría, ¿no? Estamos aquí con Dora. Dora, ¿qué estudias y en qué semestre vas? Estudio la licenciatura en enfermería y estoy en cuarto semestre. Perfecto. Como sabes, este fin de semana se celebra lo que es la universidad del mañana. Por eso yo te pregunto, ¿qué expectativas tienes? Bueno, espero que sea un fin de semana diferente a los demás, que se vea que la juventud está a cargo de todas las actividades y bueno, queremos ver qué resultados tendrá la directiva de este año. Perfecto. Sin duda es algo que todos queremos ver, pero otra cosita, si tuvieras la oportunidad de participar en un futuro, en algún puesto administrativo, ¿cuál te gustaría y por qué? Ah, qué complicada pregunta, pero tal vez sería rectora para hacer la diferencia y poner nuevas leyes que se cumplan. Perfecto. Bueno, a lo mejor aquí estamos viendo a la futura rectora del mañana. Si había una persona que tenía que entrevistar sí o sí, es a nuestra rectora del mañana, Saray Prado. Saray, mira, como sabes, la universidad de mañana ya se acerca, es este fin de semana y tú como rectora, que es el puesto que vas a estar ejerciendo, te pregunto, ¿qué expectativas tienes? ¿Cómo te sientes? Bueno, pues primero me siento emocionada y nerviosa porque es un evento que todos los estudiantes esperamos y pues porque vienen muchas actividades, entonces estamos nerviosos porque son muchas cosas y pues esperamos lo mejor de este fin de semana. Perfecto, Saray, espero que puedas lograr todo lo que te hayas propuesto y te deseo todo el éxito del mundo y que los estudiantes puedan en verdad disfrutar todas las actividades que pues la universidad de mañana tiene preparado este fin. Bueno, estamos aquí con Brisa, Andrea, May. Chicas, ¿qué estudia y en qué semestre van? Estudio odontología, voy en sexto semestre. Estudio medicina y voy en, ay no sé, octavo semestre. Se pone complicado cuando ya no sabes en qué semestre vas. ¿Y tú amiga? Estudio medicina y voy en segundo semestre. Ok, chicas, como saben, este fin de semana se celebra lo que es la universidad del mañana, por eso les pregunto, ¿qué expectativas tienen? Pues he escuchado mucho hablar sobre eso últimamente, entonces se dice que va a haber muchas actividades, esperamos que estén padres, más que nada para nosotros los internos que nos tienen un poco encerrados. A ver, ¿tú? Pues, pues sí, como internos esperemos que haya más actividades y también más actividades que incluyan como externos y que realmente se vea la participación de los que van a hacer como algún puesto administrativo o cuestiones así, que se haga nota. Ok, ¿y tú? ¡Te al 100!